Seguimos en el show de Nelson, vamos a conectar con las calles. Hay problemas, se vislumbra inconvenientes en Navarrete, Villa Bisonó. Los ciudadanos de allí, estudiantes, están en contra de los agentes porque ellos aseguran que son maltratados por los agentes de la Policía Nacional. Veamos lo que ellos dicen y lo que se puede esperar posiblemente en Navarrete, entre otras noticias en Las Calientes con Nati Toribio. Adelante. Las Calientes. Organizaciones populares de Navarrete denuncian constante abuso policial en contra de los estudiantes. La amenaza con irse a paro si no cambian la rotación policial de ese municipio. Pues hemos venido a denunciar las violaciones de los derechos humanos de los que han sido víctimas los estudiantes del Liceo Pedro María Espaillat. Entendemos nosotros que el violento es el Estado que ha decidido, ha decidido de manera represiva, reprimir la protesta de los estudiantes del Liceo Pedro María Espaillat. Menores de edad, menores de edad, que lo único que hacen es procurar las soluciones a los problemas del sistema educativo de Navarrete. Estos jóvenes, el pasado viernes 17, estaban movilizando, reclamando la terminación de la escuela de Estancia. El ingeniero Irving Vargas expresó que el derrumbe de la construcción del hotel de la calle del Sol es una responsabilidad compartida, ya que la alcaldía de Santiago, a través del planamiento urbano, no le aprobó los linderos acorde con la infraestructura que se iba a sosterrar. Pues si analizamos el corte que se le dio al terreno en la excavación de la edificación hotelera que se está haciendo ahí, pudimos observar de que la alcaldía de Santiago, a través del planamiento urbano, no le aprobó los linderos acorde con la infraestructura que se iba a soterrar por debajo del nivel de la calle del Sol, el cual debió retirarse medio metro por cada metro de profundidad. Si tenemos 17 metros de profundidad, lo más lógico era que se le aprobara un linderos con cerca de 8 metros de distancia, en el cual ellos pudieron haber hecho un corte sin ningún tipo de problema, porque el problema es que ese tipo de materiales está compuesto por arcilla, y ese tipo de arcilla, cuando se corta y se pone a la intemperie, resulta que la cohesión del material se pierde cerca de un 30%, y entonces en la parte de abajo se mantuvo completamente compacta, y en la parte de arriba entonces se comenzó a digregar las calientes. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos! Los voladores del ensanche Bolívar protestan por la falta de agua potable. A Dios mira, a los ojos míos, pues levantarse uno la noche entera a ver si coge un chín de agua, y no le llega una gota. Le deja la manera de estar y no le llega, y después va a salir. Yo pago mi agua por toda la vida, desde el 63, pues yo mi agua, y nunca dejé. Y tengamos cinco meses sin agua, y aquí ya llega a las tres de la mañana el agua, y los pobres viejos tienen que levantarse a esa hora, y no se llena medio tanque de agua. Y Silvio Durán aspirando, y que así, si ellos no manden el agua, como debe de mandarlo, vamos a darle candela al corazón. Tenemos cinco meses, que el agua la mandan a las dos de la mañana, y la mandan por 10 minutos y 15 minutos. Y todos estos viejos tienen los ojos allá atrás, que no pueden dormir. Silvio Durán, ponte en la brecha, que tú te quieres tirar ahí como síndico. Las Calientes La Policía Nacional en Santiago apresó a un hombre que mantenía en su sobra a los comerciantes de La Valeria. Varios comerciantes ya me habían llamado, para que fuera el auxilio de ellos, porque durante dos meses, noche por noche, rompiéndole los candados, llevándole los aires acondicionados, las tuberías de los aires, los cables de los negocios, entraban a los negocios, les robaban su mercancía, y lamentablemente, nadie hacía nada. Luego, que el señor Gustavo Madera me llama, yo me reúno con las autoridades policiales, y gracias a Dios, ya capturaron al individuo. Ahora lo que queremos es que le llame contra ese individuo, porque ha robado alrededor de dos meses, tiene dos meses robándose a los comerciantes. Las Calientes Son todas las informaciones que tengo por el momento, pero recuerde que para cualquier hecho noticioso ocurrido en tu comunidad, solo tiene que marcar el 241-0111, y enseguida estaremos en tu sector. Soy Natividad Toribio, y estas fueron Las Calientes. Las Calientes Las Calientes Las Calientes